De regreso a su programa Criterios, recuerden escribirnos a la etiqueta Diálogo en Criterios. Eduardo, te hicieron unas preguntas desde la calle. La primera, sí en Venezuela hay democracia. Y mi respuesta es muy maltratada. Quedan espacios democráticos, por ejemplo, las posibilidades de celebrar elecciones que también están amenazadas, pero espero que se puedan realizar con normalidad. Muy maltratada, ¿por qué? En primer lugar, por un exceso de presidencialismo, que tampoco es una cosa nueva, viene de atrás, pero agravada, porque lo dramático del proceso revolucionario es que no solamente no resolvió los problemas que evidentemente existían en la República Civil, sino que los ha agravado. Había exceso de presidencialismo, ahora mucho más grave. Pero usted habla de una República Civil y si contrasta con una República... Claro, porque el exceso de militarismo, yo tengo un inmenso respeto por la institución de la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada involucrada en política es patológico, no es democrático. La Fuerza Armada está hecha para unos propósitos definidos en la Constitución y no para gobernar la mayoría de los ministros, la mayoría de los gobernadores. La influencia militar en el gobierno es exagerada y eso conspira contra la concepción democrática. Entonces, hay democracia. Cuando uno ve tanto militarismo, tanto autoritarismo, tanto presidencialismo, tanta arbitrariedad. Y un concepto fundamental en la democracia para que uno pueda decir hay democracia es la autonomía y la independencia de las ramas del poder público. Y desgraciadamente, en este momento, nadie en Venezuela cree que la rama judicial del poder público es autónoma e independiente, sino que obedece las instrucciones del Ejecutivo. Entonces, y encima ocurren cosas tan extrañas como que cuando toca hacer las elecciones no se hacen. responsabilidad del gobierno, responsabilidad de la oposición, responsabilidad de los dos. Yo no sé de quién es la responsabilidad, pero no es cierto. Pero hubo, parece responsabilidad de ambas partes. Parece ser. Y entonces, ahora se está discutiendo como que si fuera materia para un acuerdo. No, si eso está en la Constitución, eso ya está acordado. Que cada tantos años hay que hacer elecciones de gobernadores. Los gobernadores en este momento están sobregirados. Y los alcaldes también están, a lo mejor los alcaldes todavía no. Pero hay que hacer las elecciones cuando toca hacerlas. Es una de las cosas normales en una democracia que cuando toca hay que hacerlas. La segunda pregunta, Eduardo, que te hicieron sobre la... Dramática y más grave todavía, porque es, ¿cómo puede entender nadie que un país con la inmensa potencialidad de Venezuela los ciudadanos estén registrando basureros para tratar de encontrar algo que comer? Las colas, mira, qué humillante, qué cosa más insólita es que los ciudadanos tengan que hacer esas colas tan terribles para conseguir algo. ¿Por qué no hay inflación en ninguno de los otros países llamados socialistas del socialismo del siglo XXI en América Latina? Ni en Nicaragua, ni en Bolivia, ni en Ecuador. Ahí en ninguno de esos países están registrando basureros. ¿Por qué? Porque no hay control de cambio. Porque no hay control... ¿Tú consideras que el elemento fundamental de la crisis en este momento es el problema macroeconómico de la moneda? Claro, porque no hay inversiones, porque no hay confianza. Y no hay confianza porque hay controles artificiales de la economía que impiden. Nadie va a invertir cuando el monopolio de los dólares los tiene el gobierno y el gobierno los maneja tan arbitrariamente. Pero yo sé que a ti como a mí nos preocupa mucho un tema ético, que es el tema de la corrupción. Mientras hayan esos controles artificiales de la economía, habrá corrupción. Porque si tú puedes discrecionalmente comprar dólares baratos y venderlos carísimos, ahí está la fuente más grande de corrupción. Ahí se han hecho las grandes fortunas que se han hecho durante los años del actual régimen. Entonces tú corriges la corrupción y corriges la patología de la economía para que se produzca azúcar, para que se produzcan huevos, para que se produzca leche, para que... Yo ayer, el viernes, estuve en Maracaibo como orador de orden en un acto del Consejo Municipal de Maracaibo. Y yo decía ahí, sin ánimo de estarle adulando a los zulianos, Yo decía, el Zulia tendría con qué darle carne a toda Venezuela, el solo Estado Zulia. Y Venezuela a la América. Y la Venezuela a la América. Y el Zulia podría producir leche, producir quesos, producir plátanos, producir de todo. Si hubiera estímulo a las inversiones de los privados. Los empleos públicos no son eficientes para producir. Claro, pero como decía anteriormente Eduardo, el problema político gravita en toda esta situación. Ahora, hay dos posiciones, oposición y gobierno. Ninguno, supuestamente, puede salir de esta crisis sin la colaboración del otro. Ahora, ¿qué crees tú del diálogo entonces en consecuencia? El diálogo es una necesidad. Es decir, hay muchas críticas a la manera como se llevó adelante el diálogo. Porque el primer punto en la agenda dice cómo nos acordamos para resolver problemas de la gente. No es problema de cómo llego yo al cargo que tú tienes. ¿Y por qué se levanta la oposición entonces? Yo creo que porque, entre otras cosas, lo primero que hubo, que yo dije, este diálogo no va para ninguna parte, es que el jefe del Estado en cadena nacional de radio y televisión, ofende a sus interlocutores. Cosa tan insólita que tú dices, convoca un diálogo, pero las personas con las que yo voy a conversar son unos tal cosa de su madre, y son tal y son cual, abusando del poder infinito que le da la cadena nacional de radio y televisión. ¿Cómo crees en los trapos rojos? Pero, por supuesto, y desgraciadamente, la oposición entonces contesta, inviste el trapo rojo. Y a veces veo líderes de la oposición que contestan de la misma manera. Y yo digo, yo lo que quiero es un cambio, yo no quiero una copia. Yo no quiero que se copien el lenguaje del presidente, sino que tengamos un jefe de Estado que nos respete a todos los ciudadanos, y que hable con respeto, que no ofenda a nadie. Además, para pelear hace falta dos. Claro. Entonces, por supuesto que yo estoy convencido, déjame decirte esto a propósito de esa pregunta tan provocadora que tú me acabas de hacer. Yo estoy convencido de que la estrategia de quienes están en el gobierno desde hace 18 años es la confrontación. La confrontación. Y eso ha contribuido a fracturar la unidad nacional. Pero desgraciadamente, muchos de los líderes de la oposición caen en la trampa de la cultura de la confrontación también, en lugar de convocar la unidad nacional. El presidente está provocando la división del país, pues nosotros convoquemos la unidad nacional. Y no insulto contra insulto. Y a propósito de tu pregunta, quiero dejar bien claro esto. Yo creo que el gobierno actual no está en capacidad de resolver los problemas económicos. Pero veo que no hay una alternativa que tenga la fuerza suficiente para poder resolver los problemas económicos. Hace falta colaboración entre ambos. Y es indispensable un gobierno de unidad nacional que tenga la fuerza que se necesita para hacer lo siguiente. Poner el control de cambios es muy fácil. Quitarlo es muy difícil. Para quitarlo tú necesitas un auxilio financiero internacional muy importante. Eso no lo puede lograr sin un gobierno muy fuerte, con un gran respaldo de opinión pública. Ahora, es la patria la que está en juego. Son los ciudadanos venezolanos los que están en juego. Entonces, señores, pónganse de acuerdo para tratar de hacer lo que hace falta hacer para que la economía funcione. Y para que en los mercados haya de nuevo bienes y servicios para comprar. Bueno, nos lleva entonces a una situación que ocurrió al inicio de la Asamblea Nacional el año pasado. Que fue, yo creo que una provocación por parte de la directiva que inmediatamente son electos. Dentro de seis meses lo voy a sacar. En seis meses yo saco al presidente. Eso no es caer en una provocación. Eso es provocar. Ni siquiera caer en una provocación. Eso es una provocación innecesaria. Lo que hizo igualmente la nueva junta directiva de este... Exacto. Que inmediatamente están decretando el abandono del cargo y situaciones que no se pueden lograr. Y no solamente es que no se pueden lograr, sino que además... ¿Qué es lo que se quiere entonces? Sino que además producen una gran frustración en el público. Porque mis líderes me dijeron que en seis meses iban a salir el presidente. Pasaron seis meses, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Pasó un año completo y ahí está el presidente. ¿Por qué me ofrecen cosas que... Después me ofrecieron que iban a hacer un referéndum revocatorio sabiendo que el gobierno tenía maneras de evitar el referéndum revocatorio. Entonces, ¿por qué me crean expectativas falsas? Ahora me dicen que el presidente abandonó el cargo. Y entonces yo digo, ¿será que abandonó el cargo? Y al día siguiente prendo la televisión y veo al presidente grandote ahí en la televisión y digo, ¿cómo que abandonó el cargo? Si ahí está. Danos una reflexión final al país. La reflexión final es la siguiente. La alternativa del diálogo es la violencia y nadie quiere violencia. Los países dialogan siempre, antes o después de los muertos. Por ejemplo, en España no dialogaron en 1936. Tuvieron tres años de guerra civil, 40 años de dictadura y después dialogaron. En Polonia dialogaron después de no sé cuántos años de dictadura comunista. En Chile no quisieron dialogar cuando Allende y dialogaron después. Pero indefectiblemente tenemos que llegar a... Hay que dialogar, pero hay que dialogar con sinceridad y con seriedad y con responsabilidad. Eduardo, sabias palabras de una persona preocupada por el país. Muy bien, muchas gracias, hermano. Muy agradecido.